Dados públicos, su papá y su mamá así le pusieron a este mosco chino de puerta, pero él dijo no, a Anzina no me llamo. El pecado está pensando cómo se va a caer, se viene a la banda, ¡verda! Uno, tres, tres, cuatro, agárrense a un hito, el mosco se va, el mosco se va, el mosco se va, el mosco se va. ¡Suscríbete al canal!